En esta jornada vamos a hablar de los tips de licencia del software Ante todo queremos saber si saben que es una licencia del software Se puede definir con un contrato entre el desarrollador de software sometido a la propiedad intelectual y a los derechos del autor y del usuario Y el cual se precisan los derechos y los deberes de ambas partes El software libre, en este caso, proporciona la libertad de escutar el programa para cualquier aplicación Estudiar el funcionamiento del programa y adaptar las necesidades Redistribuir las copias y mejorar el programa En esta el software de fuente abierta El sistema de distribución cumple con criterios de instrucción libre sin uso retrigido Incluso en el código fuente y la licencia decente tecnológicamente neutral Permite modificaciones y no debe poner restricciones Se considera integridad del código fuente del autor y no escriben a personas o grupos El software de dominio único Aquel que no esta protegido por los derechos de autor, es decir copyright Se rige por el copyleft Que permite una destrucción adicional y la persona que pueda modificarlo también El software semi libre, en cambio, no es libre Pero tiene la autorización de usar copias y distribuir y modificar a los particulares El FreeWare, se usa comúnmente para programas que permiten la destrucción pero no la modificación SharedWare, es un software que tiene la autorización de distribuir copias pero debe pagarse a cargo de una licencia de uso continuado, por ejemplo las versiones de prueba Ahora, la parte de los software creativos son restringidos, su utilización y su reproducción El software comercial está desarrollado por una empresa y su finalidad es ganar dinero El software El desarrollo del software Tiene la motivación ética y la motivación pragmática Ahora, hablaremos un segundo del sistema gráfico de los tipos de licencia Como hablábamos, puedes usar el tipo de conjunto de licencia donde se puede deducir que somos libres y después de habernos distintamente similares de la calidad del copyleft Ahora, los criterios por la elección del tipo de software Quiero que vean que el tipo de licencia de FNP CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON Estos son Jack y Meg White También conocidos como los White Stripes Un grupo de rock de Detroit que toca sin bajista Este es Steve McDonnell, del veterano grupo Red Cross Steve pensó que a los White Stripes les vendría bien un bajista y se propuso a sí mismo Tomó el disco más reciente del grupo, White Blood Cells, y lo remezcló añadiendo el bajo a todas las canciones Colgó el resultado en la web de Red Cross en formato MP3 Incluso hizo una nueva portada para el disco con el título de Red Blood Cells McDonnell puso estas canciones con copyright en internet sin permiso de los White Stripes ni de su compañía Durante el proyecto se encontró a Jack White, que le permitió continuar con su idea Cuando te saltas a los intermediarios, puede ser así de fácil Colaboraciones más allá del tiempo y del espacio Compartir la autoría de una obra con gente que nunca has conocido Poner tu grano de arena y sumar esfuerzos Internet permite todo esto Cuando te saltas a los intermediarios, puede ser así de fácil ¿Pero no podría ser aún más fácil? No muchos de nosotros vamos a obtener el permiso de Jack White en un encuentro casual Ni él va a dejar que cualquiera le añada el bajo a sus canciones ¿Pero qué pasa con los artistas a los que sí les gustaría que tú o yo podamos hacerlo? Si no les importa, ¿no deberíamos poder hacerlo? Saluden a uno de los ciudadanos más famosos de internet Un rostro conocido internacionalmente Una figura pública tan famosa como las grandes corporaciones y las superestrellas mundiales La gran C del copyright Todo el mundo sabe qué quiere decir esta gran C Significa todos los derechos reservados Significa pide permiso La gran C protege a los propietarios de derechos de autor y nos comunica a los demás quienes son sus dueños En Estados Unidos hubo un tiempo en que tenías que poner esta C en todo lo que quisieses registrar Para que no fuese de dominio público Las tierras comunales de la información donde nada es de nadie y todo está permitido Este era el trabajo de la gran C Y era un trabajo útil Pero tanto en Estados Unidos como en España desde finales de los 80 las obras adquieren el copyright automáticamente en el mismo momento en que son creadas En el instante en que salvas tu artículo En el segundo en que se cierra el obturador de tu cámara Al acabar ese garabato en una servilleta, tu creación adquiere derechos de autor Aunque la gran C no aparezca por ningún lado Así que no hay manera rápida de saber si algo tiene dueño o no Las reglas dejan muy claro cómo declarar que eres el dueño de una obra No tienes que hacer nada Pero no dicen cómo especificar que quieres permitir ciertos usos de esa obra ¿Cuál es el problema? Si eres un cineasta digital y necesitas una legión de abogados para obtener el permiso de cada fotograma que quieras usar Si tocas en un grupo y tu compañía no os deja colgar una canción vuestra en una red de intercambio de archivos Si eres un profesor que está intentando poner en la red el material de sus clases O eres un DJ y necesitas autorización para cada trocito de canción que incluyes en tus mezclas Si eres alguna de estas personas, entonces ya sabes cuál es el problema Interrumpimos esta sesión de ideas para llamar a los abogados Deja lo que estás haciendo para llamar a los abogados y pedir permiso Incluso si al autor no le importa que lo uses, porque no hay manera de saber lo que él piensa Hace falta pedir permiso hasta para compartir algunos de tus derechos Si no, o sigues adelante sin saber exactamente cuáles son ni tus riesgos ni tus derechos O ante una nebulosa de incertidumbre legal, no haces nada Conclusión Aunque la gran C se haya quedado sin trabajo, los intermediarios no Presentamos a Creative Commons Creative Commons quería encontrar una manera fácil para que la gente pueda especificar que permite ciertos usos de sus obras Llamamos a los expertos, la oficina de la propiedad intelectual americana, para que nos aconsejaran Que respondieron, no hay una manera clara, sed creativos, y así lo hicimos ¿Cómo? Las 12 es, identifican obras que se han acogido a las licencias Creative Commons Un conjunto de licencias estandarizadas de propiedad intelectual disponibles gratuitamente en nuestra web Escribimos estas licencias en el lenguaje de los abogados y los tribunales Después las tradujimos al idioma que todos entendemos Y al final, las pasamos al lenguaje que entiende los ordenadores Las dos Cs no pretenden competir con el copyright, sino complementarlo Te permiten conservar la propiedad intelectual de tu obra, a la vez que concedes permiso para que se use de ciertas maneras y bajo ciertas condiciones Si la gran C es un semáforo en rojo, las dos Cs son un semáforo en verde Si la gran C es igual a prohibido el paso, las dos Cs son adelante por favor Si la gran C significa todos los derechos reservados, las dos Cs significan algunos derechos reservados Así puedes usar el poder de la red para encontrar obras que se puedan compartir y modificar libremente e invitar a otros a que compartan y transformen las tuyas Para que puedas ser creativo, no solo con lo que creas, sino también con cómo lo distributes Para que puedas colaborar más allá del tiempo y del espacio Para que puedas compartir la autoría con alguien a quien no conoces Para que puedas poner tu grano de arena Todo sin tener que pedir permiso Porque el permiso ya ha sido concedido Creative Commons Sé creativo Es fácil cuando te saltas a los intermediarios FH No 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 Gracias por ver el video.